La narrativa se desarrolla en el trasfondo de Los Ángeles en 1933, una ciudad de sueños y secretos, donde una joven llamada Marlene Monroe lucha con su pasado y aspira a un futuro más brillante. Marlene, nacida como Norma Jean, reside con su madre mentalmente frágil, Gladys, quien se aferra a una fotografía descolorida de un hombre, afirmando que es el padre de Norma. Esta revelación llega en el séptimo cumpleaños de Norma, generando una sensación de confusión y anhelo por una conexión con el padre que nunca ha conocido. La historia da un giro dramático cuando un incendio masivo se enciende en las colinas de Hollywood, arrojando un brillo espeluznante sobre la ciudad. En medio del caos, Gladys despierta a Norma en plena noche, insistiendo en que se dirijan a las colinas. En su camino, se encuentran con la policía, y Gladys inventa una historia de que el padre de Norma reside en medio de las llamas. Sin embargo, la ferocidad del fuego les niega el paso, forzándolos a retroceder. Es en este tenso momento que el comportamiento errático de Gladys sale a la luz, culminando en un estallido violento dirigido a Norma. Al regresar a casa, los pensamientos de Norma se agitan con preguntas sobre su padre, lo que lleva a Gladys a relatar un relato desgarrador de desesperación. La revelación del nacimiento de Norma había alejado a su padre, afirma Gladys, y ella había intentado poner fin a la vida de Norma en un arranque de angustia, un sombrío secreto que contamina su relación para siempre. En un acto de pura supervivencia, Norma escapa de la peligrosa influencia de su madre y busca refugio con la señora Plain, una vecina que se convierte en un faro de apoyo en sus horas más oscuras. Las ruedas del destino llevan a Norma a un orfanato, donde su camino se separa de la tumultuosa presencia de Gladys. Avanzando rápidamente hasta 1940, Norma, ahora adoptando la personalidad de Marlene Monroe, es una figura en pleno florecimiento en el mundo de las revistas y los calendarios. El escenario está listo para su encuentro fatídico con el señor Seth, un director que la impulsa al centro de atención con un papel que marca tanto su debut como un incidente desgarrador de abuso. En el contexto de la década de 1950, el viaje de Norma para recuperar su identidad alcanza otro hito cuando audiciona para un papel, revelando su vulnerabilidad en una actuación emocionalmente intensa que intriga al director de casting. Una visita al hospital donde reside Gladys desencadena una mezcla compleja de emociones, entrelazando sus aspiraciones actuales con las verdades de su pasado. En medio del drama que se desarrolla, Norma cruza caminos con dos hombres, Charles Cash Chaplin Jr. y Edward Gaddy Robinson Jr., ambos luchando con las sombras arrojadas por sus famosos padres. Un sentido compartido de amor no correspondido los une, encendiendo una relación dinámica que ofrece consuelo, apoyo y una intimidad recién descubierta. Mientras navegan por sus vidas entrelazadas, se convierten en un faro de aliento mutuo, especialmente Cash, quien insta a Norma a abrazar el amor propio como medio de sanación. A través de una tela de emociones, pruebas y revelaciones, la historia de Marlene Monroe captura la esencia de la resistencia, el triunfo sobre la adversidad y el poder perdurable de la conexión humana. A medida que su carrera actoral florece y forja vínculos profundos con quienes entienden su lucha, Marlene emerge como un símbolo de fuerza y autenticidad en una ciudad conocida por sus fachadas. En medio de todo esto, la película de Norma en 1953 presenta una actuación fascinante en Niágara. Sin embargo, a medida que su estrecho vínculo con Cash y Edward se profundiza, su compañía se vuelve cada vez más pública. El dedicado manager de Norma, Sin, aconseja precaución en las interacciones públicas y privadas con Cash y Edward. Norma se siente conflictuada. Percibe la compañía de Cash y Edward como genuina, apreciando su cariño por ella como Norma en lugar de la persona de Marilyn Monroe. Para ella, Marilyn Monroe es una fachada artística, no su yo auténtico. En la visión de Norma, su identidad genuina reside dentro de su verdadero ser, y siente la obligación de protegerla de cualquier distorsión causada por su asociación con Cash y Edward. A pesar de estas reservas, el destino da un giro inesperado cuando Norma queda embarazada del hijo de Cash. El trío recibe esta noticia con alegría y resuelven enfrentar este nuevo capítulo juntos. Un día de serendipia, encuentran el querido juguete tigre de la infancia de Norma, un descubrimiento conmovedor que solidifica aún más su conexión. Impulsada por esta nueva unidad, Norma decide posponer momentáneamente su próxima película, los caballeros las prefieren rubias. En medio de estos cambios personales, Norma reúne el valor para confiarle a su madre sobre el hijo por venir. Sin embargo, la revelación desvela una inquietante verdad, una enfermedad mental hereditaria. Esta revelación arroja una sombra de dudas sobre el futuro, llevando a Norma a enfrentar la difícil elección del aborto. En el período posterior, Norma se distancia de Cash y Edward, navegando por las secuelas emocionales de su decisión. La vida de Norma toma una trayectoria impredecible cuando se encuentra con un atleta retirado consumido por la excentricidad. Intrigada por esta nueva perspectiva, se aleja del atractivo deslumbrante de Hollywood y fija su mirada en Nueva York. Aquí, aspira a abrazar una carrera actoral profunda y encontrar el amor una vez más. Mientras su ambición se enciende, Norma se sumerge en la producción de Los caballeros las prefieren rubias. Durante este momento crucial, llega una enigmática carta, que afirma estar escrita por su padre distante. Expresa remordimiento por su ausencia y asegura un próximo reencuentro. En medio de la anticipación del estreno de Los caballeros las prefieren rubias, un remitente anónimo convoca a Norma a una reunión privada. Llena de esperanzas, imagina un reencuentro con su padre, solo para encontrarse con Joey, quien ardientemente le propone matrimonio. Abrumada por las emociones, Norma acepta la propuesta, su corazón nublado por el deseo de amor y estabilidad. Norma inicia un nuevo capítulo, mudándose a Nueva York con Joey. Sin embargo, adaptarse a su entorno resulta desafiante, y lucha con las complejidades de la vida en un mundo diferente. En medio de estos desafíos ocurre un giro tumultuoso. Cash y Adi, buscando explotar la vulnerabilidad de Norma, revelan sus fotos privadas desnudas. Esta revelación enoja a Joey, lo que lleva a una trágica confrontación que termina en la prematura muerte de Norma. Atormentado por el dolor, el conflicto interno de Joey se intensifica al enfrentar el compromiso inquebrantable de Norma con su carrera. El renombrado proyecto, la comezón del séptimo año, exige su devoción, culminando en el icónico incidente del vestido blanco que capta la atención global. Aunque empañada por el incidente, Norma se mantiene firme en sus objetivos profesionales. Sin embargo, la tragedia golpea una vez más. Un Joey intoxicado sucumbe a su furia, desatando un acto violento que cobra la vida de Norma. A medida que el viaje de Norma llega a un desgarrador final, recibe una última carta de su padre, quien, a pesar del paso del tiempo, permanece ajeno a su destino. Tras esta tragedia, el vínculo entre Joey y Norma se disuelve, culminando en su divorcio. La historia de Norma es una de alegría efímera, sueños rotos y la elusiva búsqueda de la autenticidad. En un mundo definido por el glamour y la ilusión, buscó descubrir la verdad debajo de la superficie, esforzándose por reconciliar su persona pública con la esencia de su ser. En el año 1955, un momento crucial se desarrolló en la vida de Norma que cambiaría para siempre la trayectoria de su existencia. Fue durante este año que Norma emprendió un viaje transformador, uno que la llevaría desde la oscuridad hasta el reino del genio artístico. La historia de Norma comenzó con una audición para una obra escrita por nada menos que el estimado Arthur Miller. La obra, titulada, Magda, contenía en su narrativa el potencial para mostrar el profundo talento y la destreza artística de Norma. Durante un ensayo de la obra, la actuación de Norma dejó una marca indeleble en todos los que la presenciaron. Su interpretación de Magda fue simplemente cautivadora, dejando una huella innegable en los corazones y mentes de aquellos afortunados de estar presentes. Sin embargo, el destino tenía planes más intrincados para Norma y su conexión con Arthur Miller. A pesar de la brillantez de su actuación, Arthur se encontró luchando con un conflicto interno. No podía reconciliar las experiencias y complejidades pasadas de Norma con el personaje de Magda tal como lo había imaginado. Esta incongruencia dio lugar a una agitación interna en Arthur, lo que lo llevó a tener reservas sobre la ideoneidad de Norma para el papel. En un giro del destino, fue durante un ensayo que las observaciones perspicaces de Norma sobre el personaje de Magda lograron atravesar las incertidumbres de Arthur. La profunda comprensión de Norma de las complejidades del personaje resonó en Arthur, inspirando una nueva admiración por su perceptividad. Este momento compartido de comprensión y conexión sirvió como el catalizador que acercó a Norma y Arthur aún más. Conforme el tiempo desplegaba su tapiz, la relación entre Norma y Arthur floreció en un profundo amor que trascendía los límites de sus mundos individuales. Unidos por su pasión compartida por las artes y el deseo de una existencia serena lejos del tumultuoso mundo del cine, la pareja tomó la decisión de mudarse a un lugar tranquilo llamado Maine. Aquí, en medio del suave abrazo de la naturaleza, forjaron una vida de simplicidad y armonía. Su unión dio frutos en forma de una inminente maternidad, ya que Norma se encontró embarazada del hijo de Arthur. La perspectiva de la maternidad llenó su corazón de una alegría incomparable, una alegría que se intensificó por el recuerdo de un embarazo anterior que había terminado trágicamente. La anticipación de dar la bienvenida a un hijo al mundo encendió una luz radiante en el alma de Norma. Sin embargo, la naturaleza caprichosa de la vida pronto arrojaría una sombra sobre la felicidad de Norma. Una caída en la playa resultó en la desgarradora pérdida de su hijo no nacido, sumiéndola en un abismo de desesperación. Llena de dolor y destrozada, Norma encontró consuelo en el mundo de la actuación, buscando refugio de su angustia en el escenario. Esto marcó el comienzo de un período tumultuoso en su vida, caracterizado por una espiral descendente hacia la adicción y la inestabilidad mental. Las luchas de Norma se intensificaron mientras luchaba contra los demonios de la dependencia de drogas y el alcoholismo. Su conexión una vez íntima con Arthur comenzó a desmoronarse, aislando aún más en su tormento interno. Las líneas entre la realidad y la ilusión se difuminaron a medida que su estado mental se deterioraba, lo que llevó a relaciones tensas y confrontaciones con quienes la rodeaban. En medio del caos de su existencia, Norma recibió cartas de su padre, prometiendo una visita que la llenó de temor y ansiedad. El peso de estas cartas presionó su psique, dejándola incapaz de reconocer incluso a su amado Arthur. El paso del tiempo sólo exacerbó su condición, atrincherándola en un ciclo de abuso de sustancias y angustia psicológica. Para 1962, Norma había quedado atrapada en las garras de la adicción, su vida definida por la búsqueda implacable de sustancias anestésicas. Fue durante este período que se tropezó con una revelación impactante, su conexión con una figura prominente en el mundo de la política. Impulsada por la influencia de sus sustancias, Norma emprendió un viaje para conocer a esta figura, un viaje que culminó en un encuentro desgarrador de manipulación y violación. El incidente traumático destrozó los fragmentos de la ya frágil psique de Norma. Atormentada por recuerdos del pasado y plagada de alucinaciones, emprendió un descenso hacia un abismo del cual parecía no haber escape. Su mundo se volvió más pequeño y oscuro mientras el agarre de la adicción apretaba su control, culminando en un clímax desgarrador. Un paquete del pasado entregado por una fuente inesperada marcó el capítulo final del tumultuoso viaje de Norma. Un tigre de juguete y una carta de su amiga Casi arrojaron luz sobre la profundidad de su conexión y los secretos que compartían. La angustia de Norma se intensificó mientras luchaba con el peso de las revelaciones de Casi, lo que desestabilizó aún más su ya frágil estado mental. En un desenlace desgarrador, el dolor y el tormento de Norma alcanzaron un crescendo insoportable. Abrumada por la magnitud de su angustia, sucumbió al llamado seductor de las pastillas que habían llegado a definir su existencia. Mientras su vida se desvanecía, fue visitada por visiones de su padre, su mente y la realidad entrelazándose en una danza inquietante. El tapiz de la vida de Norma, tejido con hilos de brillantez, tragedia e inquebrantable agitación, llegó a su fin. Su historia sirvió como testamento a la fragilidad del espíritu humano ante el trauma, la adicción y la implacable marcha del tiempo. Y al caer el telón final, el viaje de Norma encontró su conmovedora conclusión, dejando una marca indeleble en los anales de la historia.